Te llamaban en este distrito, el chamaco, cagón, Fabricio. No regresaste. No regresaste a seguir trabajando, la gente que te dio la confianza. No has estado trabajando, Fabricio. Yo te busqué para pedirte apoyo y tú nunca me lo negaste. No me ayudaste, Fabricio. Aquí te lo digo. Yo busqué y busqué a Shani cuando salías del Congreso y me negaste el apoyo. Mentira, muéstralo. Mira, aquí estoy. Públicalo. ¿Te acuerdas cuando venías a esta casa? Mira, lo dices ahorita porque recibiste dinero, Fabricio. No. Tú me dejaste mal con muchas cosas. Tú me dejaste, mira. No lo hiciste, Fabricio. Mira, aquí las coordinadoras somos las que hemos trabajado y visto por este distrito. Y, Paul, porque tú te vendiste. Te vendiste, Fabricio. Yo te busqué en el Congreso del Estado y no me diste la cara. Te fui a pedir apoyo en un momento muy difícil y tu hermanita me dijo que no podías. Te acuerdas, mira, te lo recuerdo ahora. ¿Te acuerdas cuando ibas de casa a casa el nombre de quien usabas? Te llamaban en este distrito el chamaco Cagón, Fabricio. Vistas tus propios intereses y te olvidaste de la gente que creíamos en ti porque venías en nombre de Liceo. Nunca regresaste, nunca. Nunca. A ver, pero hay que tener en cuenta, sí, sí, claro. A ver, pero hay que tener en cuenta nosotros como diputados que es nuestra responsabilidad. Hemos gestionado muchas cosas al departamento. Paul ya fue alcalde. Pregúntale a él qué hizo. Hizo mucho, Fabricio. Hizo mucho, Fabricio. Mira, yo estuve de cerca contigo y tú me negaste muchas cosas. Tú me negaste muchas cosas. No, no es cierto. Mira, él es testigo. Mira, ustedes no lo saben porque están ahorita. Tú sabes que desde cuándo camino con Fabricio. ¿Cuándo caminé contigo, Fabricio? No, Fabricio. No has trabajado. Vistas tus propios intereses. Y gracias, Eliseo, llegaste y te conocieron en este distrito. Gracias, Eliseo, porque usabas el nombre de Eliseo. Te llamaban el cagón. Hoy viene pidiendo el voto otra vez. Así de sinvergüenza es. Sabe que no hizo nada.